Me gustan las historias Me gustan las historias de Dios Besas que siempre terminan mal Me quedas tratando de acciónar Que prefiero saborear El árbol salvaje de la ciudad Es cuando la noche se hace elegante Es cuando la noche se hace elegante Me gusta desenfiarme En cada instante Viven tus historias para escaparme Y en los días de invierno Me gustan las historias Me gustan las historias Me gustan las historias El árbol salvaje de la ciudad Es cuando la noche se hace elegante El árbol salvaje de la ciudad Es cuando la noche se hace elegante El árbol salvaje de la ciudad Es cuando la noche se hace elegante El árbol salvaje de la ciudad Es cuando la noche se hace elegante El árbol salvaje de la ciudad Es cuando la noche se hace elegante